¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayerUnknown. Estamos aquí con Dani y con Isco. ¿Isco qué quiere ir a colegio? No sé, yo he puesto la marca por ponerla. ¡A colegio! ¡Vamos a darle caña! Isco, no te separes, eh. No la lia, Isco. ¿Saltamos? Los niños pequeños aquí... Reciben. Eh, saltó unos justos. Yo voy a... ¿Saltó qué? Yo voy a esto aquí. Uno justos muy pegados a mí. Yo voy al pueblecito de aquí. Creo que no sé que nos vamos a cenar. Pueblecito, ya la están liando. Yo no he dicho nada de colegio. ¿Usted ha querido ir al colegio? Menos mal que la he dicho mucho. Venga, vamos a colegio. Ya no llega. No, mierda, ya lo llevo. Ya lo llevo. Bueno, pues. A Isco lo perderemos. Vamos a empezar la partida. Eh... Soy el puto agua, chaval. ¿No te crees? Yo me voy a edificios también. Ay, mierda, me pato en el pecho. No llega a edificio. Ni de loco llega a edificio. Si este callejón ya es el del colegio. Yo voy al salseo. Porque no hay nadie. ¡Oh, oh, oh! ¡Puño! ¡Pues toma! ¡Contra la pared! Un tío aquí. Un tío aquí, ¿cuántas? Ya, estoy buscando un arma lo primero, Dani. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? Yo he caído en la azotea. ¿Pegaste ese aquí contra este? ¿Qué? Yo tengo el RM4. ¿Dónde caíste tú? Pues arriba. Ya, pero ¿pegaste contra este monito? ¿Qué contra la moneta? Me comió entero. Vale, entonces eres tú. En una misma habitación hay cinco pistolas. Madre mía, el ICO 400 y pico. Vale, el M4 ya. ¿Qué es mejor, la SCAR o la M4? ¡Ah, a ver, te suena igual, en serio! Pero quiere todo para él. Mira. Voy a coger esto para que no encuentre la buena P. Dani, ¿qué estás dejando ahí? ¡Para abajo voy! ¡Uf, qué susto! ¡Más dados, cabrón! ¿Quién te está pegando, disco? Nosotros no estamos ahí, ¿eh? Dani, aquí está el Kark. ¿Lo quieres? No. ¡Karkarkarkarkark! Nada más. Yo no lo voy a seguir aquí. Eh, no vuelto tantario, ¿eh? Ya jugaré. ¿Y a mí qué me dices? Que estás tú solo. ¿Estás hablando o no? Como si estuviéramos ahí con él y está él allí más solo que nada. Joder, ¿quién debe irse para allí? Aquí hay sartén, Dani. Hicimos colegio y colegio. Pasos. A la derecha, tantas. ¿No seré yo? Es que como vi el nombre disco, pensé que... Vamos, digo, no tengo ni idea. A lo mejor no soy yo. Sí, sí, sí. A ver, para, 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 para. Vale, no. Es que ha sido sartán encontrarme al tío ahí de enfrente. ¿Te has matado ya? No. Lo he matado a uno. Muy bien, que mayor. ¿Qué? He matado a uno. Estoy nene grande. Joder, qué susto, tío. ¿Qué ha pasado, hijo? Eh, eh, Dani, Dani, ¿esos tiros? No sé, yo no soy, eh. Me acaba... ¡No veo! ¡Uy, cabrón! Me acaban de matar... Se han llevado, hijo. Vale, me acaban de matar de un tiro en la pierna. ¿En la pierna? ¿Cómo te van a matar de un tiro en la pierna, hijo? Me ha matado de un tiro en la pierna. De un tiro en la pierna. Si cayeras donde tuvieras que... Me ha salido la sangre pegándome en la pierna y me ha matado un tiro en la pierna. Entonces, sería por el lajo o algo, te doy un tiro en la pierna. A ver, igual tú lo has visto en la pierna, pero ha sido un mochazo como un templo. Sí, claro. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Qué no hago yo? ¿Que lo he visto salida de la pierna? Me voy a jugar el parkour, ¿tantas? ¿Qué? Parkour. No, espera. ¿Por qué iré? ¿Por qué? Tú ya te partes la pierna, tú. Ahí voy. ¡Ya! ¡Ya! Antes de donde veo, tú lo has guiado. Sí, es que la... O sea, cuando te pones de espectador se ve súper nag, tío. ¿Vamos a piscina? Eh, piscina tiene lujo a uno. Yo estaba yendo para apartamentos. ¿Qué hago en la hostia, mani? De apartamentos me vino un tío que es el que me disparó. Voy a ver. Y encima busca peros, ¿sabes? Voy a ver. Sí, he hecho el freno, manganero. Ahí aquí... Vale la cosa. No, me voy a quedar la Thompson, tío. Qué pena que no se le pueda poner mirilla a la Thompson, ¿eh? No, la cosa es lo que... Dani, no sé si habrá gente aquí donde estás tú. En virtud, no. Bueno, tiene un apartamento, ¿eh? Voy para ahí, voy para ahí. No sé, por el momento no parece... ¿Tienes mirilla de punto? No, pero aquí hay unas cuantas. Vale. No sé, no te cogí. Otra por cuatro. Te pillo una por cuatro. Oh, guay. Lo que ves que me quedan 36 balas de... De alfín. Sí, yo también tengo muy pocas. Voy para ahí. La portada es que no puedo saltar esta valla. En el percúr. La de colegio, ¿eh? Sí. Sí, es muy alta. Voy a ver aquí en el millón. Tengo... Vale, directo. ¿Qué va a decir? Tengo paso. ¿Dónde viene? ¿Viene para acá tú? ¿Pues caos? ¿Viene ahí tombado? Hola. Thank you very much. Vale. Te matas. ¿Qué va? Las piernas de acero. Pues aquí no hay nadie, ¿no? Voy a coger un cartucho en el de esto y esto. Yo de momento no he visto a nadie. Plantas un tío. ¿Dónde? Un tío, un tío, un tío. Detrás de tu casa. Sí, sí, pero ¿dónde? Detrás de tu casa. ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Tiene UMP? Sí, yo la tengo ya. Vale. Yo llevo la Thompson. Siempre voy con la UMP. Me voy a quedar con la Thompson esta vez. No caes instantáneo, ¿eh? No. Dani, hay muchos más edificios de estos, ¿sabes? Ya. Madre mía, no hay nada del 556. El 9 tengo casi 400, vamos. ¿De qué? ¿Del 9? Del 9, sí. ¿A qué quieres tanta? Yo qué sé. Bueno, a ver. Con la UMP, yo con la Thompson llevo 300 ahora mismo. Pero es que esto tira balas que no vea. ¿Se lo puedo poner? Sí, que se lo puedo. ¡Pasos! ¿Dónde? Aquí. Tengo pasos aquí, tantos. Estoy mirando por la ventana, no veo a nadie, ¿eh? Creo que está por fuera, ¿eh? ¿Por fuera? Vale, bueno. Me llevo a puños, recorrer. Me llevo un puñetazo. Acabo de encontrar una cajita del 5, ¿no? Pasos. ¿Otra vez? ¿O eres tú? Yo estoy andando. No, a ver. Aquí hay Sartre. Eh, Jepu, Jepu. No. Aquí hay Balletta. No, a ver. Jepu. ¿Te lo quieres? No. Importante, un kit que no tenía ninguno. Tengo yo ahora sin necesidad. Da. Un momento. Espero que no lo tenga que revisitar. No me ve nadie, tío. Desde aquí, creo que sí que me hago daño. Tengo un poquito de aquí, que está. Alejo. Sí, sí, sí. ¿Cómo me va a gastar un repull? Por no bajar las escaleras, ¿sabes? Por vago. Alejo. Uy. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, pues está tranquila la cosa, ¿no? Sí. Muy tranquilo. Mirad, vuestro voz aquí. Bueno. Estoy haciéndolas con madreja. Adiós, tante. Vete más río. Estoy aquí al da, ¿en verdad? Ahora sí que me voy a ir un poco lejos. Está cayendo un airdrop, Dani. ¿Qué te parece? Un airdrop, Dani. ¿Qué te parece? Adiós. Adiós. Isco el eco. Isco el eco. Perdón. Es como que explota a veces el micrófono de Isco, tío. Y se vuelve todo loquísimo. Qué susto me he pegado, tío. Que no cojas la munición del 5. Del 9. Eh, disparo, eres tú. ¿Estás disparando por algún especial? Para celebrar que llego al pueblo. Ah, vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Para celebrar que he llegado al pueblo. Me cago en toda tu razada. Ni siempre me la estás liando, tío. Desde tiempo inmemorial. No, no. ¿Eh? ¿Lo remataste o...? Lo remate, lo remate. ¿Tiene SKS? ¿La quiere? No, yo hubiese su hundido. ¿Qué es esto? ¿Qué accesorio es este? ¿Cuál? Esto que parece... no sé. A ver, espera. ¿Cuál? Dice. ¿Dónde estás? Estos son flechas de la balleta. ¿Qué? Sí. Pero me sale todo bugueado. ¿Por qué? No sé, es rarísimo. No sé, se va en flecha. ¿Y el compañero del tío este que me ha intentado hacer el dique? ¿Quiero que le llame? No, está diciendo no. No, no. Espérate. Ah, va por allí. ¿Lo has soltado ya? Creo que no. No. Si lo suelta tenemos buggy aquí, eh. ¿Te llamo buggy? Mira, lo suelto. El buggy está encendido, eh. Hay gente por aquí. Sí, sí, sí. No, sube, 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 sube. Ahí va, muchacho, que me llevo en tres. Dos. Qué va, hombre. Eh. ¿Qué? Eh, eh, eh. ¿Por qué te bajas? Me confundí en el botón. Es aquí. Joder, Dani. No, no te sientes mirando hacia atrás que te veo todos los gallumbos, tío. Nooo. Tío. Quita. He perdido el drop de vista, cabrón. Eh, sí, yo también. Creo que es para acá. ¿Para acá? Para acá. Como la de mi tía de Isco. O la tuya. ¿Qué? Creo que lo vi por aquí, vaya. Hombre, vaya. ¿Qué dices, tío? Mira, ahí está. ¿Lo ves? ¡Delante! Si, porque ahí para. Que me escapó Bueno Ahí va que me... Madre mía, menos mal que me ha pegado con la cabeza en el suelo Tío, que mierda de... Uy, tío No Me lo he llevado a otro Es cabrón, que susto Uy, Dani, tío ¿Por qué no te... Te ha quitado un mes O sea, puerta me molesta Sí, oigo el motor de un coche Sí, el nuestro ¿Tan lejos? ¿Lo estoy oyendo? Creo que es ese buggy de ahí abajo Buggy Bueno, bueno, bueno Cuidado Nadie ha venido al drop, tío No, pero no se las pinches a ese ¿Por qué? Porque cogíamos ese para irnos Que tendrá más gasolina Si me pongo aquí, Dani Soy una maceta, ¿no? Sí Mírame Soy una maceta Hostia Vení, Dios, tío No va a venir nadie el drop Mira dónde están las bombas ¿Habrá alguien en las bombas? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Adiós! O no lo sé El tío debe tener curación Para aburrir ¿Dónde cerró? Eh, pues estamos dentro A ver, Dani Voy a hacer parkour No, espera, espera No te bajes No te bajes No te bajes Ven Ven Ponte mirando así De pie a mi lado Miniatura Ponte a mi lado Pero ponte bien Más pa' mí Más pa' mí Más pa' mí Más pa' mí A mí me dio la sensación De que lo tiraste ¿Sabes? Sí, sí Lo puse Voy a hacer por aquí Cuidado, cuidado Pero ese tiene que tener compañero Pero si que aquí la gente viene de ninguna Madre mía Lo vi gracias a hacer la miniatura Tío ¿Vas a lootearlo? ¿Vas a lootearlo? Te curo, eh ¿Qué armas llevas tú, por cierto? M4, por lo que he visto, ¿no? No, M14 ¿M14? Sí ¿Y utilizas balas del 6? ¿Del 5-56? ¿No sabes cuál es? ¿La M14? No, no No, no Es de la M4 Tiene ¡Eh! Te ha cagado, eh No tengo ¡Hostia! ¡Cómo suenan las balas, tú! Mira, mira, mira ¡Cómo suenan! Mira, mira, mira ¡Cómo suenan! Estoy gastando balas De las que no tengo, casi Hostia, yo también ¿Eso eres tú? Sí Es que me están pegando balitas aquí al lado Y yo no sé si eres tú o no ¿Sabes? Eh, Dani ¿Ya? ¿Ya? Sí Por cierto, me robó Postión Solo con nivel 3 aquí en el cuartillo Que se olvidaron de lootear Tranquilo que me robas, tantos Claro ¿Qué hace? Como dreja Otro tío Es una planta Tío, vamos a movernos Me aburro aquí arriba Sí, yo también Aunque tenga mira Está rayando Está rayando el motor Por el motor, tío Te puedes callar Ahí, dale Vale A ruido ¿Tenía munición del 5-53 el tío? No Otro drog, Dani Presta atención Presta atención ¡Aquí, aquí, aquí! Nos cayó justo aquí ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Vente, vente Más del buchy, viuvi, viuvi Más del buchy, vuoi Más del buchy, vuoi Más del buchy ¿Tenía? Sí, sí Sí, sí Estoy tomando un traspícerio Que el parkour es peligroso ¿Dónde están? ¿Ahora? Ahí, en frente Adel ¿Habrá gente por aquí? Porque no hay nada de cobertura ¿Qué pasa? ¿A ti se te queda el coche pillado? Sí, sí, sí A ver, lutea, 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 lutea Vamos, vamos, vamos ¿Qué hay? Cochila por tres, la UG ¿Lo voy a cambiar? Escucho disparos, Dani ¿Y el M4? No Vale, vámonos No, espera, espera, espera Lo munició Con lo escaso Vámonos Paso, espera, espera Disparo, disparo De aquí arriba, creo que es Sí, 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 sí Creo que sí, eh Aparco aquí ¿Qué es la vida? Creo que grande es este muro ¿Se puede saltar? No En realidad, ¡sí! ¿Qué? Y a mí, ¿por qué no? Dale dos veces Alto Izquierda Sí, por allí Mira el descubierto Estamos aquí Me parece a mí, ¿no? Sí A ver, tenemos este muro para cubrirnos Por si nos disparan por la derecha Nos metemos por aquí Vale, los veo En la casa, ¿verdad? Sí, al fondo Sí, los veo Ah, se escondió justo, tío ¿No? No, 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 no ¿Cómo que no? No Pero, ¿dónde estás disparando? ¿Dónde estás disparando? ¿Dónde estás disparando? El fondo del todo No sé cómo sé ¿Qué es eso? ¿En la torreta aquí ya? Sí Por detrás he estado Vale, y en la casa En la casa del tejado naranja Y otro, ¿vale? Vale ¿Dónde estás llegando entre ellos? Hostia, aquí estás aquí Casi tu piso Vale, mira, mira El de la casa ha sonado Sí Hay dos A la derecha No veo el de la derecha, ¿eh? Míralo Vale, ahora sí Mirao Bueno El compi, el compi Y otro Salió de la puerta del fondo ¿Eh? Dale un coche Tenemos un coche detrás Sí, sí Pitando Ahí está el todoterreno, ¿eh? ¿Y él notas? Ni idea Ahí está Va a entrar en gasolinera Sí, lo veo Lo esperamos aquí Y lo acribillamos Sí, sí, sí Estoy, estoy Voy a mirar yo por la ventana de la izquierda No lo veo, ¿eh? ¿Lo mataste? Sí Pero, ¿seguro que es el del coche? Sí Sí Daría la vuelta esto Daría la vuelta ¿Pero de tantas? ¿Qué? Pilla, pilla, pilla ¿Qué pille qué? Pagar el 5 Vale, gracias Pilla, pilla, pilla Tu curaciones ¿Te puedo pillar unas cuantas balas? Sí, sí Coge, coge Yo voy bien Yo llevo 200 y pico Coge curaciones ¿O cómo va? Dispárate adelante, Dani ¿Esto de qué es? ¿Esta mierda de qué es? Dime que te fusil Dime que te fusil No lo cogí No, está aquí A ver Mierda, cabrón Estaba yo tirando cosas para ver de qué era No te sirvía, tío ¿Por qué? Porque me sirve a mí Es un fusil, tío Qué jodas, tío, de verdad Yo aquí con la por 8 ¿Ahora tienes por 8? Claro, en la M16 No, no sabía Y soy un seto, encima Vamos Voy a tirar la por 4 y voy a coger la por 10 Claro, ahora los perdimos de vista, tío Ya Pero a ver, no pueden andar muy lejos Yo me cargué A los dos de la casa me lo cargué Pero había un tercero, ¿no? Espera, espera Que aquí hay algo que creo que me interesa Cargador rápido ¡Veo un tío! ¿Dónde? Dime posición 105 Fuera Me ha tomado por 4, tío Con la por 4 Y está disparando Vale, en el pueblo, ¿lo ves? En el pueblo Se han metido, tío Hay que reventarles la puerta aquella, tío Mira, mira, mira Cómo asoma Estoy cargando Está fino, ¿eh? Si se asoma otra vez, muere ¿Estás disparando tú? Sí, pero la puerta esa es de... No, yo es que creo que la puerta La vemos cerrada por lo lejos que estamos ¿De dónde, de dónde? Vale, de la te... ¡Eh! ¡Me ha tirado un tiro! Vente, vente, vente Nos vamos ¡Wow, wow, 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 wow! Cúrame, por favor Es que en la otra piedra Si vas para allá Te pillaba la mocha El área, tantas Viene ya Vale, pero tenemos que correr para arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha pegado en el culo! Tengo que curarme, tengo que curarme, Dani Está corriendo por el área Está corriendo por el área Sí, 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 yo corro El tío me va a pegar dos tiricos Que me va a poner fino Sigue, sigue para arriba, Dani El área Sigue para arriba Busca un chopo o algo ¿Estás disparando tú? Buena Sí Mierda Ahora debería cambiar Y pillarme otro arma, Matías Vale, me dieron aquí Por yo Vale, sí Me reventaría el área Vaya partidaza Yo llevo, eh Voy a ponerme ahora a la puerta ¡Wow! ¡Qué tensión! Quedan Cinco Y este tenía compañero Así que debe venirnos por ahí otro, tío Nosotros vamos para el área Vente, vente Si no nos pillo otra vez Lo estoy curando Y voy Aquí hay un drop Yo llevaría cuidado, eh Sí, bordea Lo por el derecho Y esa casita Y toda la pesca Y esta casita Vale, se le fue el humo ya al drop Lo que no sé si habrá gente en la casa Vamos a acercarnos ¡Hay un tío ahí, Dani! ¡Hay un tío ahí delante! Lo veo, lo veo, lo veo Se ha escondido Subo al árbol Subo al árbol este de aquí arriba Sí Es que no se ve en pantalla Si no, lo ruseamos No lo veo ahora, eh Se ha tenido que meter en la casa por detrás Vale, él no lo vio, eh ¿Seguro? Sí, yo creo que no lo vio Pues como corrió no sé yo qué decirte ¡Eh! ¿Qué? Detrás ¿Lo tiraste? Sí ¿Y el compi? No sé Vale, ¿qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? No sé Tiene por ocho ACA ¡Mierda, tío! Venía con ACA ¡Es asqueroso! ¿Cómo pega este arma, tío? Una puta pasada Tienes que probarla, eh ¿No quieres? No, no, no ¿Un tío en el árbol? ¿Puede ser? ¿El cuál? No, 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 no Es que sé que tenemos uno en esa casa, tío Eh... Hay que... Moverse para adelante, tantas Sí, pero por aquí diría yo, Dani, ven ¡Hostia! Uf, pero acaso está... Si no salió ya, eh ¡Está en la ventana! ¿Va a salir? ¿Va a salir? No sale, eh Bueno, ahí está jodido Sabemos dónde está, así no me preocupa Yo me voy a acostar aquí Que yo creo que no se me ve Vale, es por la ventana ¡Eh, eh, eh! No, por detrás, por detrás Estoy intentando verlo, pero no lo veo No lo veo Me remataron No lo veo No sé, no sé, pero a ver si me ponen la pantalla Vale, no, estoy contigo Lo ve No, pero ese creo que no fue, eh Bueno Cuidado con la derecha Que ese creo que no fue, eh Están tirando granadas por aquí, tío Como loco Ese que ha pasado corriendo Creo que es el de la casa Y alguno está tirando aquí granadas Como un puto loco Cuidado por detrás Por ahí no creo que te ven ya No lo sé Están cayendo las granadas ahí, eh Pero no será el que me mató a mí Sí, ¿de dónde? Vale, de ahí abajo Eh Mira, a ver si me ves Coge el silenciador Y la auge, tío La auge, va Y el punto, eh Siete segundos, tantas ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que me mató! ¡Véngame! ¿Cómo suena, tío? ¡Qué gustazo! Vale Te quedan dos ¿Te te ráfagas esto? ¿O es automático? No, no, lo puedes poner... Ah, no lo sé Yo es que lo puse simple Yo juego con el simple Ve increíble ese arma, eh ¿Qué hace el personaje? Vale, uno en la caseta No sé si lo has visto Espera, espera No disparen Intenta identificar al otro primero No, no, si no, son team Pero si llevo silenciador Ya, pero si lo tienes al lado Pues como veas Pero es que ese me va a ver Si no le disparo ya me va a ver Dale, dale, dale Lo tienes a huevo No, no, no No lo tengo Ahora mismo no tengo tiro Ahora mismo no tengo tiro Y el caso es que está mirando para acá Sí, pero no lo te ve Están los dos ahí dentro Son team Son team, ¿ves? Bueno ¿No? Ah, sí Ahora que se ponga a revivirlo ¿Qué están los dos arriba? Sí Uno ¿Lo acolaste? No lo sé Oh, no Eso sí No Míralo, míralo Está ahí Lo revivió ¿Al otro tanto, salud? ¿Sabes qué pasa? Que tengo unos matojos en medio Bueno Se volvió a meteros para allí Míralo, fuera Míralo, míralo Ahora, ¿al tanto, ahora? Lo tienes Me pilla el área De lujo La ganamos Queda todavía el otro, ¿eh? Tiene que salir Ahí va Sí, sí, sí Pero está muestro ¿Eh? ¿Dónde está? Se tumbó ahí Se tumbó ahí Vamos Buena ¡Buah! Sí, señor Qué tensión de partida Hostia, no estaba grabando Cállate A mí no me las cuelgas Casi Pero acojona Esco, gran trabajo Mira el MVP ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó tantas? ¿Quién? 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 ¿Quién tiene más daño? ¿Quién tiene más daño? Bueno, gente Hasta aquí el vídeo Menuda partidaza más intensa Por Dios ¡Buah! 7-7-14 Y la disco 15 En fin Espero que os haya gustado, gente Dejad un pedazo de like Tendréis el canal de Dani Allá abajo en la descripción Que también está subiendo Mucho Player Unknown Y nos vemos en el próximo Adiós Saludos ¡Chau!